¡Hola André Lovers! Hoy les traigo un pack gigante para colorear de My Little Pony y también les traigo este librito para diseñar ponis. Es muy parecido a uno que ya les había traído anteriormente, pero había hecho los ponis incorrectamente. Así que yo espero que en este nuevo libro me queden mejor, pero vamos a ver. Si no, ustedes ya saben, me corrigen en los comentarios. Bueno, vamos a empezar con este pack gigante de My Little Pony. Amiguitos, trae muchísimas cosas. Trae pegatinas, trae pinturas de agua, trae crayolas, trae stencils. Y bueno, si trae más cosas, eso lo vamos a averiguar ahorita mismo. Amiguitos, miren qué gigante está este pack de actividades. Trae marcadores decorados con My Little Pony. Trae crayolas en todos colores. También decoradas con My Little Pony. Y por aquí arriba trae aún más marcadores. Trae dos stencils. Una libreta llena de pegatinas de My Little Pony. ¡André Lovers! Miren qué belleza todos los ponis que trae. ¡Uy! Trae fondos que podemos decorar con los stickers. Y también trae varias páginas en blanco para que hagamos nuestras propias creaciones. Y también trae esta libreta con hojas en blanco para que hagamos también nuestros propios dibujos. Así que André Lovers, manos a la obra. Quiero empezar con las pegatinas. Applejack y su hermano han ido a visitar la granja del abuelo. Y han recogido muchísimas manzanas porque quieren hacer un delicioso pie. De pronto pasa por ahí un conejito. Y también una mariposita. Pero la sorpresa más grande se la llevan cuando ven que Rainbow Dash ha llegado a visitar también. Y ahora hagamos una escena con las pinturas de agua. Y voy a empezar por hacer un lindo atardecer. Y para el atardecer necesito usar tonos de anaranjado con amarillo. Y amiguitos, yo he visto que en los atardeceres muy intensos también hay tonos de rojo. Y con este verde les voy a hacer una hermosísima pradera. Fluttershy es la primera que llega a jugar. Después ha llegado Rarity. De pronto en el cielo empiezan a aparecer estrellas y corazones. ¿Quién vendrá? Tiene que ser alguien muy importante. Es la princesa celestia. André Lovers y así queda la escena con pintura de agua. Y ahora probemos los stencils. Amiguitos, yo creo que este es Rainbow Dash. Yo lo voy a pintar como si fuera Rainbow Dash. Pero si no era Rainbow Dash, ustedes ya saben, me dicen en los comentarios. Y aquí le voy a hacer su cutie mark. Le voy a agregar la melena. Amiguitos, voy a tratar de hacerle el ojo. Espero que me quede bien. Bueno, hay más somenillos. Le voy a colorear el cuerpo con esta crayola. Pero la melena y la cola sí se las voy a pintar con los marcadores. Me quedó la cara como un poquito triste. Entonces voy a colorear a estos otros ponis que están por aquí. Amiguitos, y Radity tiene su melena como de varios tonos de morado. Pero como yo no tengo morado, entonces le voy a poner aquí un azul. Y le voy a pasar con el morado encima a ver si cambia el tono. Más o menos. Porque voy a jugar de que como estaba Rainbow Dash muy triste, entonces sus amigas le trajeron regalitos. Pinkie Pie le trajo un delicioso pastelito hecho por ella misma. Y Radity le trajo una preciosa alaja. Muy parecida a la que sale en la película del Titanic. Y como un gran artista nunca deja espacios en blanco, entonces con las pinturas de agua le voy a pintar el fondo de muchísimos colores. Y ya quedó esta escena de My Little Pony. Y ahora voy a probar con este libro. No es igual al otro que les había hecho, pero como les digo es muy parecido. Y aquí tiene estos marcadores y uno de ellos es tinta mágica. Entonces por si acaso y no serán suficientes colores, entonces yo me traje aquí ya mis lápices de colores. Y les quería enseñar como los tengo organizados en esta mantita que es súper fácil de guardar. Porque cuando terminamos de colorear simplemente le hacemos así un rollito. Y miren que cómodo queda guardar los lápices. No ocupa mucho campo, no se desorganizan los lápices porque quedan bien organizaditos. Aquí están los esténciles, trae tres. Y trae varias pegatinas aquí para decorar nuestro trabajo. Primer dibujito y yo estoy casi segura que ella es Fluttershy. Así que le voy a poner aquí la melena de Fluttershy. Y este trae tapa amarilla, pero cuando le pinta uno aquí es anaranjado. Entonces quiero probar si lo que hace el marcador mágico es que cambia este color. ¡Uh! ¡Sí! ¡Eso es lo que hace! And the Lovers ya empecé mal, ya me equivoqué. Resulta que Fluttershy es amarilla con la melena rosada. Pero por fortuna este librito trae muchísimas páginas y los ponis se repiten. Así que aquí está Fluttershy otra vez. Y ahora sí le voy a hacer su melena rosada como se debe. Con este marcador que probablemente tenga tinta morada, pero la tapa es rosada. Quiere decir que con el marcador mágico vamos a poder cambiarlo de color. ¡Oh! ¿O será que cambia a morado? Estos marcadores como que están un poco bromistas. Este no me convenció mucho. Se hace rosado, pero casi queda del mismo color. Pero bueno, como ya empecé con este marcador, voy a tener que terminar con este marcador. Y otra vez con los marcadores que traía el set, voy a probar aquí hacer la amarilla. Y ahora con el marcador mágico lo convertimos en amarillo. Ahora la cola. Y para que la cola haga juego con la melena, también le voy a poner el lápiz rosado. Y ahora le voy a hacer el contorno con el marcador negro que venía en el otro set. Vamos a ver si trae la cutie mark. ¡Uh! Sí, aquí viene. Le pongo su cutie mark. Y cuando hablamos de Fluttershy, hablamos de maripositas. Así que voy a decorar su hoja con maripositas. Y cuando hablamos de maripositas, hablamos de flores. Así que también le voy a agregar aquí unas cuantas flores. Y con las pegatinas que venían en el otro set, le voy a escribir su nombre. Y tenemos nuestro primer diseño listo. Y este pony como está en el cielo, parece que está volando. Además tiene aquí como pedacitos de arcoiris. Entonces yo estoy segura que este tiene que ser Rainbow Dash. Así que le voy a poner la melena de Rainbow Dash. Le relleno los espacios en blanco. Y ahora voy a colorear el cuerpo. Vamos a buscar la cutie mark. ¡Uh! Ya la vi. Y vamos a decorarlo con los arcoiris. Aquí viene uno. Y para Rainbow Dash necesitamos todo lo que sean arcoiris y truenos. Y aquí con los esténciles le voy a hacer las alas. Y le voy a hacer también este banner. Y vamos a jugar de que se ganó un trofeo. Y quedó el segundo diseño y es Rainbow Dash. ¡Hola chicos y chicas! Hoy tenemos dos libros de actividades de My Little Pony. Este es parecido al que les había hecho de Barbie. Que tiene pegatinas y tiene esténciles para que completemos el dibujo. Y por cierto si no han visto ese video de Barbie. Aquí les voy a dejar el enlace y también en la descripción de este video. Y este es para hacer uno de esos libros que cuando uno pasa las páginas. Salen unas figuritas en relieve. Vamos a empezar con el de colorear de My Little Pony. Trae aquí estos marcadores. Y espero que no vengan secos. Trae cinco diferentes diseños. Espero que me dé tiempo de hacérselos los cinco. Aquí tenemos varios de los símbolos de los ponis. Aquí reconozco el de Rainbow Dash. Aquí reconozco el de Rarity. Este yo creo que es Applejack. Los globitos yo creo que es Pinkie Pie. Y este no estoy muy segura pero me parece que puede ser el de Shining Armor. El hermano de Twilight. Bueno vamos a empezar. Voy a hacer a Pinkie Pie. Pinkie Pie tiene su melena rizada. Estoy contenta que sí sirvieron los marcadores. Le voy a colorear su melena con el marcador porque es un rosado oscuro. Y la parte de adentro se la voy a colorear con lápiz para que sea un tono de rosado más bajito. Vamos a hacerle un sombreadito por aquí por la oreja y por aquí por el cuello. Me parece que Pinkie Pie tiene los ojos azules. Uy ya se va viendo bonita. Vamos a ponerle su símbolo que son los globitos. Yay pegatinas de brillitos. Ahora vamos a hacer que está jugando con mi favorita. Adivinen quién es mi favorita. Les voy a dar una pista. Su cola es morada y ella es muy elegante. Me parece que ya adivinaron quién es mi pony favorita. Si dijeron Rarity, adivinaron. Rarity tiene un unicornio que se me olvidó dibujarle, pero se lo voy a dibujar ahora. Y Rarity es como un celestito muy claro. No sé si es como celeste o gris. Pero es un color muy muy clarito, casi blanco. Se me hace que estas pegatinas le van a quedar demasiado grandes, así que mejor se lo voy a dibujar yo. Y ahora le vamos a poner un poquito de color a los alrededores. Y como un buen artista nunca deja espacios en blanco, vamos a colorear el cielo con un celeste bajito. Y aquí yo creo que trae para firmar el trabajo, así que le voy a poner aquí mi firma. Uy, yo creo que esta era Rarity más bien. Bueno, no importa, es mi favorita, la podemos volver a hacer. Y esta vez voy a empezar con su cuerno para que no se me vaya a olvidar. Y aquí hay mucho por colorear. Y vamos a ponerle un poquito de color al caballito. Y ahora sí le puedo poner la pegatina grandota. ¡Yay! De brillitos. Vamos a ver si le queda alguna otra pegatina. Tal vez este lacito, porque Rarity siempre anda bien arreglada. Y aquí vamos a hacerle estos vidrios de colores. Y para la pared le vamos a dibujar unos corazoncitos con brillitos. Por último vamos a colorear el fondo. Firmo mi trabajo. Y nos vamos a hacer otro. ¡Uh! Ahora tenemos tres chiquitines. Y me imagino que estas colitas son para estos tres chiquitines. Lo único es que no sé quiénes pueden ser, así que los voy a hacer de cualquier color. ¡Cuando sea grande quiero ser como Applejack! Yo quiero ser como Pinkie Pie. Y yo quiero ser como Rainbow Dash. Le podemos dibujar aquí una manzana. Y a ella vamos a ponerle una mariposita. ¡Yay! Tengo alas como Rainbow Dash. Y a ella le vamos a dibujar estas notitas musicales. Y ahora sí, ya quedó listo. Esta parece que es Applejack porque tiene aquí unas manzanas. Así que voy a hacerla como Applejack. Y esta yo creo que es la cola de Applejack porque como que tiene una colita. Y aquí está su melena porque también tiene una cola. ¡Oh! Pero ella tiene un sombrero. Bueno, vamos a ver si puedo disimular el sombrero aquí arriba. Y su melena se la vamos a colorear con el marcador amarillo. Y ella es como un anaranjado amarillento, como macarrones con queso más o menos. Su símbolo no le va a caber, se lo voy a poner por aquí. Ahora le voy a repintar los árboles. Manzanitas. Y por aquí trae esta cubeta que también se lo voy a dibujar. Con muchas manzanas. ¡Y quedó Applejack! ¡Uh! No he hecho a Rainbow Dash. Y ella es otra de mis favoritas. Y voy a hacer otra... ¡Ay! Es que tengo muchas favoritas. También me gusta mucho Fluttershy. Y ahora sí, llegó la hora de colorear las melenas. Bueno, mi favorita es Rattity. Eso sí está decidido. Ahora voy a colorear a Fluttershy. Y por aquí atrás trae este sombrero como de bruja. Que es... Que vamos a aprovechar que estamos en época de Halloween. De disfraces, de brujas, de fantasmas. Y Fluttershy anda disfrazada. Y Rainbow Dash también. Amiguitos, llegó la hora de calificar mi trabajo. Y no sé por cuál es decidirme. Esto está súper, súper difícil. Y como yo no me pude decidir, le pedí ayuda a mi hija. Y mi hija dice que el número uno es Rattity. Y que el número dos es Applejack. Y que el número tres es Rattity con Pinkie Pie. ¡Fuerza! Y ella dice que la número cuatro es para esta. Y el número cinco para este. Amiguitos, y ahora es el turno de ustedes. Díganme si están de acuerdo con las calificaciones de mi hija. O si ustedes lo hubieran calificado diferente. ¿Cómo lo hubieran calificado? Y ahora vamos a hacer el libro en relieve. Así que vamos a ver qué trae. Estas son las instrucciones. Instrucciones. Vamos a abrirlo mejor para ver qué es lo que trae. ¡Oh! Trae varias páginas en blanco. Y aquí trae todas las figuritas. Está linda esta imagen de Pinkie Pie con los cupcakes. Y dicen las instrucciones que vamos a necesitar también una regla, tape o goma, tijeras y marcadores. Lo que vamos a hacer en la primera página es hacernos nuestro propio pony. Y podemos decidir si queremos que tenga alas como Rainbow Dash o que sea un unicornio como Rattity. Y como todo está en inglés, vamos a aprender un poquito de inglés. Aquí dice, todos los ponies son especiales. Y aquí voy a empezar mi cuento diciendo, soy un nuevo pony. Llegó la hora de decidir cómo me voy a llamar. Amiguitos, como ustedes saben, a mí me encantan los brillitos. Así que yo me voy a poner Sparkly, que quiere decir brillante. Así que voy a escribir aquí, mi nombre es Sparkly. Oh, y aquí trae unas decoraciones para pegarlas de este lado. Una mariposita de este lado. Y ahora sí, ya nos podemos venir aquí otra vez. Ahora voy a doblar este papelito como una especie de resorte para que los dibujos salgan en relieve. Trae aquí esta casita, pero tenemos que quitarle aquí las ventanas. Y esto va a ser por dentro de la casita, así que así se va a ver. Y yo decidí que quiero tener alas y también quiero tener el unicornio. Y como me voy a llamar Sparkly, pues es lógico que tenga brillitos. Así que me voy a poner aquí unos brillitos en las alas. ¡Woohoo! Tengo brillitos. Ahora hay que decorar alrededor de la casa. Un lindo sol. Y a ver si le puedo poner aquí unas flores. Y aquí voy a pegar a Sparkly. Y así quedó la primera hoja. La próxima página es la boutique de Radity. Y voy a colorear su nombre con sus colores. Esta va a ser la página de Radity. Y esta parte va aquí en medio. A la boutique se le abren y se le cierran las puertas. De este lado podemos poner este maniquín. Que viene con su capa. Para que se levante en relieve también. Y aquí voy a pegar a Radity de este lado. Con su inseparable admirador. Aquí en esta tarjetita nos cuenta que a Radity le gusta mucho diseñar trajes para sus amigos. Y aquí nos cuenta que Radity sabe cómo hacer brillar cualquier traje. Vamos a hacerle una alfombrita. Y con los esténciles que estábamos jugando más temprano. Ahora le voy a poner unos brillitos a la pared. Y así nos queda la página de Radity. Oh y también trae pegatinas. Así que podemos decorar también con las pegatinas. Ahora vamos a hacer la página de Pinkie Pie. Y Pinkie Pie está planeando una gran fiesta de cumpleaños. Y lindos globos de muchos colores de este lado. Decoración con cintas. Otra cinta de este lado. ¡Sorpresa! Aquí nos cuenta que Pinkie Pie siempre ve el lado positivo de las cosas. Y que hace reír a sus amigos. Pinkie Pie dice que este es el cupcake más grande que se ha hecho. Y aquí voy a dibujar una mesita para poner estos pasteles. ¡Wow! Pinkie Pie cuando hace una fiesta la hace pero en grande. ¿Y qué les parece si decoramos con esas cintas que caen en las fiestas? ¡Wow! ¡Qué linda fiesta está dando Pinkie Pie! Y ahora sigue Fluttershy. Para Fluttershy vamos a usar este árbol. Y le vamos a meter estos animalitos aquí atrás. Como jugando de que se están escondiendo. Voy a poner a Fluttershy aquí. Y ella está pensando... ¡Oh no! ¿Dónde se han ido todos mis amigos los animalitos? Por aquí podemos poner pasto. Por aquí más pasto. Y por aquí pueden estar escondidos estos conejitos. Por aquí pueden haber otros animalitos escondiéndose. Y aquí podemos decorar con mariposas y pajaritos. Hasta una ardilla. Y aquí nos cuenta que Fluttershy es una pony muy buena gente con un corazón muy grande. Y aquí nos cuenta que a Fluttershy le gusta cuidar de los demás, especialmente de sus amiguitos los animales. ¡Uy! Por ahí anda un búho también. Y así queda la página de Fluttershy. Podemos jugar aquí con los animalitos escondiéndose. Podemos jugar aquí también. Y ahora vamos a hacer la página de Rainbow Dash. Aquí nos cuenta que Rainbow Dash siempre está lista para ayudar a sus amigas. Le encanta volar lo más rápido que puede. Así que vamos a hacer unas nubes por aquí. Para saber que Rainbow Dash anda volando. Y el sol aquí arriba. Y aquí va a estar el arcoiris donde va a ser la carrera. Se le pone tape aquí. Y este otro con la parte del tape que pega hacia arriba. Porque ahora cuando cerremos el libro vamos a ver qué pasa. Ven que se pegue bien el tape. Y están listos para ver qué pasa cuando lo abro. ¡Yay! Carrera de arcoiris. Y aquí al fin de la carrera vamos a poner a Rainbow Dash. ¡Wow! Es súper rápida Rainbow Dash. Y ella dice que la carrera de hoy fue la mejor que ha hecho. Y miren lo que se ganó. Y la fueron a ver Pinkie Pie y Rarity. También la fue a ver Twilight. Y este chiquitín que no sé cómo se llama. Y aquí tenemos la hoja de Rainbow Dash. Amiguitos, ¿qué les parece si leemos el libro? Mi nombre es Sparkly. En la boutique de Rarity se le abren las puertas. ¡Oh! Se me olvidó ponerle los vestidos a los caballos. Se los voy a poner ahora. Ahora sí, la boutique de Rarity. En la gran fiesta de cumpleaños de Pinkie Pie. Fluttershy buscando a sus amigos. ¿Dónde se metieron? ¿Dónde se metieron? ¡Ahí están! ¡Y finalmente Rainbow Dash gana la carrera! ¡Yay! ¡Trofeo para Rainbow Dash! Amiguitos, espero que les haya gustado este libro tan divertido. Si les gustó este video, no olviden darle like. Y también si no se han suscrito todavía a mi canal, no olviden suscribirse para que les llegue una notificación y puedan llegar a ver mis videos apenas los... Andre Lovers, y para los que todavía no han visto el otro video que hice parecido a este, aquí se los voy a dejar.